Sonajes de ficción convertidos en héroes sociales. Experiencias activistas basadas en cuentos populares. Mitos que escapan de los libros y aparecen en cualquier manifestación. Máscaras anónimas enfrentadas a políticos villanos. Héroes del día a día combatiendo la crisis con creatividad. Metrópolis dedica su programa de esta noche a un conjunto de propuestas creativas situadas a medio camino entre la ficción y el activismo social. Los realistas franceses del siglo XIX proponían pintar lo que se veía. Estas experiencias, todo lo contrario. Proponen hacer lo que se ve. Es como si dijesen, nos hemos cansado de mirar. Ahora queremos vivir la imagen. Yo no sé por qué llegué exactamente, yo personalmente. El movimiento sí sabe por qué llegué. Fue un momento de convulsión en la Ciudad de México. Y de pronto agobiado por los problemas de la renta, del trabajo, de que me estaban queriendo lanzar de mi casa, agobiado, con familia. Llego a mi casa y una luz roja y amarilla entra por la ventana. Y a partir de ese momento, sin yo proponérmelo, quedé así. Es suficiente, basta. Y al salir, de pronto coincidió que venía una manifestación de la Asamblea de Barrios exactamente con los mismos colores y la gente empezó a reclamar mi presencia. Hubo distintas etapas. Al principio explotamos y la fuerza de Superbarrio estaba en el miedo y el terror de los funcionarios y los gobernantes al ridículo. De enfrentarse con un luchador enmascarado. Ellos consideraban que Superbarrio era una ficción. Pero la gente que estaba atrás, aparte de lo que estaba diciendo Superbarrio, sí tenía sentido y tenía todas las razones. Mi colonia es mi ciudad donde quiera. Se dicen muchas cosas sobre la lucha libre. Que si es verdad o es mentira o es espectáculo. Lo que sí es cierto es que el imaginario es totalmente verdadero. La gente va porque cree en esta representación del bien y el mal. Los superhéroes eran de ficción. Eran inexistentes. En la Ciudad de México, si existían, eran verdaderos y luchaban tanto en el ring como contra las autoridades corruptas. Ustedes explotan y estrangulan al pueblo con miedo, soberbia y desprecio. Ustedes que destruyen la vida en nombre del progreso. Yo los reto a ustedes, a los seis, y pongo el futuro del pueblo como prenda y voy por ella en una lucha hasta vencer o morir por la felicidad del pueblo. La fuerza del superbarrio no está en mi fuerza, está en la fuerza de la gente. En la fuerza de las comunidades, en la fuerza de las madres, en la fuerza de los trabajadores. Es un ciudadano colectivo. Está representando las aspiraciones de toda una colectividad, de toda una comunidad. Eso es lo que le da sentido a esta lucha tan importante que permitió la reconstrucción de lo que sería en las áreas centrales de la Ciudad de México después del sismo de 1985. Fueron luchas en favor de los habitantes de la ciudad de sus derechos, en contra de la polución, en contra de las contaminaciones por automóviles, a favor del transporte público. No te metas con mi super. ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! Superbarrio era un llamado permanente. Era un llamado permanente a que ningún ciudadano, ningún habitante estuviera solo. Mientras haya un habitante sin vivienda, sin derecho a un techo digno para su familia, sin empleo, Superbarrio, con una aspiración, seguiría existiendo. Ficciones, nombres colectivos, máscaras que nos hacen invisibles al poder, pero visibles para los demás cómplices. Ficciones, nombres colectivos, máscaras que nos hacen invisibles al poder de la ciudad de sus derechos. ¡Ajá!